Bueno, pues para la primera entrevista de la noche tenemos hoy a don Francisco Moreno del Collado, de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Muy buenas noches, don Francisco. Muy buenas. Bueno, el motivo de invitarle es para hablar de un informe que ha sacado la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que la verdad es que es una auténtica maravilla. Las raíces hispanas de los Estados Unidos, que es un informe bilingüe, es decir, en español y en inglés, preciosamente editado, históricamente enormemente preciso y a la vez conciso, y sirve para ver todo lo que España hizo, que luego hizo posible el Estados Unidos que conocemos hoy en día. Bueno, lo primero de todo, felicidades por el informe. Está magníficamente hecho, interesantísimo, y bueno, con unos mapas detallados. Vamos, ¿cuánto les ha llevado a hacer este informe? Pues al final, como ha habido que coordinar a un montón de personas, posiblemente hemos estado un año. Un año y ha participado historiadores diversos, ilustradores, cartógrafos, maquetadores. La traducción al inglés, ¿por qué lo han hecho bilingüe? Porque nuestra intención es distribuirlo en Estados Unidos. También, como al final hablamos de la historia compartida de dos países, pues no tiene sentido que solamente lo distribuyamos en España. Para empezar, esto lo hace la Asociación Cultural Héroes de Cavite. ¿Qué es esa asociación? Bueno, la Asociación Cultural Héroes de Cavite es un grupo de personas que hace aproximadamente cuatro años decidimos organizarnos para reivindicar la historia de España, hoy en día mal conocida y peor tratada. Ahora, somos una asociación hispanista, es decir, lo que queremos también es potenciar los lazos que histórica y culturalmente nos unen con los países hispanoamericanos y con Filipinas. Y luego también queremos promoverla, defender la unidad de España y el idioma español como una lengua vehicular para, creo que son 500 millones de personas. Entonces, esa fue un poco la, fue una especie de, digamos, de rebelión de una parte de la sociedad civil para intentar cambiar las cosas que estaban, en fin, llevábamos años con una evolución que nos desagradaba profundamente. En este caso concreto, Héroes de Cavite, el germen es cartagenero, ¿no? Sí, el, digamos, el fundador, actual presidente, la... ¿Qué es? Es Ángel Benzal Pintado, pues la, digamos, fue el que tuvo la idea y la constituyó en Cartagena y como en el centro de Cartagena del puerto está una estatua dedicada a los héroes de Cavite, pues de ahí cogimos el nombre. Recordemos a la audiencia quiénes eran los héroes de Cavite. Bueno, pues los héroes de Cavite fueron, digamos, los españoles que defendieron a nuestro país en la última guerra que hubo con los Estados Unidos en 1898, en este caso en la batalla de Cavite, ahí en la bahía de Manila, en las Islas Filipinas. Y hay una estatua, estos héroes de Cavite, allí en el puerto de Cartagena. Una estatua que he visto yo en mi última visita, sí señor. Muy bonita. Cartagena, ese tipo de cosas, pues las aprecia, debe ser de los sitios donde más cariño tienen, pues a nuestros héroes y a nuestra historia. Este informe, las raíces hispanas de los Estados Unidos, magníficamente hecho, como ya les comento, tiene además una característica, y es que a aquellos que estén interesados no les cuesta un solo euro, porque el PDF del informe está disponible de manera gratuita en la web de la asociación. Van a héroesdecavite.es Héroesdecavite.es Y ahí se puede descargar el PDF gratuitamente. Pero, 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 yo recomendaría a los que estén interesados, bueno, que se descarguen el PDF si les da la gana, pero es que de verdad, la edición es tan bonita que merece la pena hacerse con el informe en papel. Y también pueden hacerse ustedes con el informe en papel, pidiéndoselo a héroesdecavite, supongo que por correo electrónico. Bueno, en papel lo que pasa que somos una asociación que nos cuesta mucho el hacer, digamos, pedidos en el correo. Entonces, el que lo quiera en papel, le recomendamos que asista a alguna de las múltiples actividades culturales que organizamos y allí tendrá oportunidad, pues, de conseguirla. ¿Qué actividades culturales organizan en Héroesdecavite? Porque he visto anunciadas conferencias suyas por toda España. Pues, pues, muchas. Vamos a ver, por ejemplo, todos los viernes, por lo menos, a veces más días, organizamos videoconferencias, componentes, pues, de primer nivel. Hemos tenido historiadores, divulgadores, en fin, aproximaciones a los temas de la historia de España y de la hispanidad, pues, desde todos los puntos de vista. A veces, además, hacemos entrevistas, mesas redondas, que todas estas terminan a un bang a nuestro canal de YouTube. Para que se haga una idea, ahora mismo tenemos más de 400 vídeos. ¿400? 400 vídeos. ¿Y han empezado ustedes hace solo 4 años? Hace 4 años. O sea, y últimamente estamos esforzándonos también por intentar, no sé cómo decir, enganchar a más gente, pues, a base de no solo poner conferencias enteras, sino poner extractos mucho más breves. Formato TikTok. Algo así, algo parecido, ¿no? Eso para empezar. Luego, digamos, la actividad, digamos, más importante que hacemos es unas jornadas, que ya ahora, este año serán las cuartas ediciones, que llamamos Hispanidad Cartagena, donde reunimos a un montón, un buen número de ponentes de gran nivel. Y además de las actividades culturales, hacemos una serie de actividades empresariales, orientadas a firmar convenios, que se firman, entre organismos y entre empresas de España, y en los años anteriores ha sido de México y de las islas Filipinas. Es decir, acuerdos de cooperación, se están intentando, se han firmado, de hecho, algunos contratos con empresas, pues, por ejemplo, para que en vez de ir el tráfico de mercancías, pues, que en vez de llegar a Holanda, llegue a Cartagena, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que tenemos una aproximación lo más global posible, o sea, no solamente de reivindicar la historia. Lo más global y lo más patriótico. Ah, por supuesto. Hombre, es que a nosotros, nosotros somos... Ha dicho usted que tienen 400 vídeos ya subidos a su canal de YouTube. Sí, sí. ¿Cómo pueden localizar el canal de YouTube? Pues, buscan en YouTube, o no, pueden acceder a él desde nuestra web, de héroesdecavite.es, pero si buscan en YouTube simplemente asociación cultural héroesdecavite aparece enseguida. Ajá. 400 vídeos y han empezado hace cuatro años. Menos, sí. Eso quiere decir que van ustedes a un acto cultural cada cuatro días, más o menos. Más o menos. Tenga en cuenta que además de los vídeos, pues, por ejemplo, hacemos muchas giras de autores que tienen especial interés por su obra, y entonces, pues, o sea, les hacemos giras apoyados por los miembros de la asociación de las diferentes provincias, pues, por poner un ejemplo, un compañero nuestro, un historiador español residente en Texas, en San Antonio, ha sacado un libro que desde mi punto de vista rompe dos, se llama Presidios o Dados del Rey, porque es un libro que trabaja sobre más de 200 documentos, fuentes primarias, que en muchos casos ni siquiera estaban transcritos. Entonces, hemos considerado que es un trabajo muy importante y le hemos organizado hace muy pocos meses una gira por veintitantas provincias y ciudades españolas. O sea, quiero decirle, y eso significa, pues, que tienes que ver a ver quién le recoge, dónde se aloja, en fin, si hay que llevar a aeropuertos y... Entonces, de eso tenemos, pues, bastantes giras. ¿Cuántas provincias están implantadas ustedes? Ahora mismo tenemos delegaciones en 28 provincias españolas y algunas son tremendamente activas. O sea, lo de León es que es increíble, porque además usted sabe que hay que moverse. O sea, la comunicación es un arte, no lo puede hacer cualquiera. Entonces, cuando haya alguna persona que tiene conocimientos y que sabe cómo relacionarse, cómo atraer público, cómo difundir el mensaje, pues, se consigue resultados, digamos, muy, muy satisfactorios. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera apuntarse a la asociación? Pues, directamente, que entrenerosdecavite.es y ahí tiene el formulario. La verdad es que la cuota anual es simbólica. O sea, son 25 euros y los utilizamos, pues, para financiar, pues, todas estas actividades. ¿Tienen ahora ya muchos socios, después de cuatro años? Pues, en muchos es algo relativo. Lo que sí tenemos, quiero decirle que puedo decir una cifra, puedo decir una cifra y cómo se valora. En relación a otras asociaciones, sí. Somos ahora mismo, yo creo que nos hemos convertido en la más importante de España. Lo que ocurre es que tenemos varios miles de simpatizantes que participan en los grupos de WhatsApp, que puntualmente, pues, echa una mano. Entonces, digamos, nos está sorprendiendo a nosotros mismos el cómo estamos creciendo, como la espuma. El otro día, al delegado de Madrid, le llaman de prisa y corriendo que se presente en el Senado. ¿Le agradezco? Pues, porque querían unos diputados, unos senadores, querían hablar con él para ver qué les aconsejaba, qué actividades podían organizar, un poco en la línea de nuestra asociación. En ese sentido, pues, es sorprendente. Yo tengo la sensación, no sé si coincide con la que tienen ustedes, pero me da la sensación, por lo que está diciendo usted que sí, que hay una necesidad efervescente en la sociedad española de este tipo de actividades. Es decir, que hay cada vez como más demanda de gente que diga, oiga, es que tenemos una historia tan maravillosa y tan llena de cosas, de cosas de las que sentirnos orgullosos, ¿no? Y cada vez hay más gente que demanda novela histórica alejada de las chorradas negrolegendarias. Y cada vez hay más gente, tanto en Sudamérica como en España, deseosa de reivindicar el patrimonio común. Antes me preguntaba cuántas delegaciones tenemos en España, pero es que lo que no le he dicho es que tenemos en América. Ah, ¿cuántas tiene? Pues prácticamente menos en tres países, no sé si en Uruguay, Paraguay y uno de Centroamérica, tenemos prácticamente grupos hispanistas que o bien están integrados en Nervos de Cavite o bien cooperamos estrechamente. De hecho, vamos, ahora mismo se están organizando viajes culturales por Perú, hemos tenido actividades, por ejemplo, hicimos hace un par de años el Día del Español, y se hizo en ciudades, en La Paz, en Cusco, en Santiago, en muchísimos sitios de toda Hispanoamérica, ¿no? Además de los libros, además de los actos, además de los informes, hay en estos momentos también una efervescencia de los documentales, por ejemplo, a los excelentes de López Linares, que están contribuyendo a poner en valor lo que fue la relación entre España y no sus colonias, sino sus provincias de Allende, el Atlántico, ¿no? Pues te puedo decir que en cuanto vimos que salía en algún sitio un anuncio de que hablaba de que José Luis López Linares estaba filmando su documental España, la primera globalización, rápidamente contactamos con él y le hemos apoyado, pero vamos, pero muchísimos. Y ahora va a sacar otro precioso, que es Hispanoamérica. Estamos con él. De hecho, no sé si decir todos, porque seguro que hay alguno que no sé todavía, pero todos los que conozco, que están interviniendo, todos los historiadores que están interviniendo en el nuevo documental en Hispanoamérica, que se estrena en abril, el próximo mes de abril, todos son colaboradores de Héroes de Cavite. Por eso digo que nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano, lo que hoy por hoy no hacen los políticos. ¿Y de dónde vienen los actuales socios de Héroes de Cavite? Por ejemplo, ¿qué es don Francisco Moreno del Collado? ¿De dónde salió usted? ¿Usted qué era antes de ser socio de la asociación? Pues yo vivo en Madrid y tenía unas inquietudes que en un momento dado me contactó uno de los fundadores de Héroes de Cavite y rápidamente le dije que sí. ¿Cuál es su origen profesional? Yo, en mi origen profesional, yo soy físico y he estado trabajando muchos años en el sector de las telecomunicaciones. ¡Anda, hombre! Y luego también tengo muy a gala, estoy muy orgulloso de haber sido reservista voluntario y haber pasado ya a reservista honorífico de teniente. O sea que usted es de background de ciencias. Sí. Pero ha acabado haciendo difusión de la historia. Sí, pero hay un factor que no sé si lo ha tenido en cuenta. Mire, la gente de ciencias suele ser muy rigurosa. Es decir, los físicos, los matemáticos, incluso los ingenieros, pues le llaman al pan pan y al agua agua, ¿no? Yo soy teleco, sí. Pues entonces, ¿qué le voy a contar? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos documentos como este, trabajos, pues damos prioridad al rigor. Es decir, nosotros no queremos convencer a nadie. Queremos darle información, léala, analícela y decida por usted mismo. Pero tenga la información que hoy en día le niega. Efectivamente, porque el problema es que mucha de la información está ocultada, silenciada, en algunos casos a propósito. En otros casos por mera dejadez. Antes comentaba usted del libro sobre los presidios ahí en Estados Unidos, basado en un montón de documentos inéditos. Es que te vas al Archivo Histórico Nacional, aquí, en Madrid, y te encuentras que de nuestros siglos de historia, la cantidad de documentos inéditos es brutal. Bueno, hablemos de las raíces hispanas de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es Estados Unidos una creación española? Porque lo es en bastante medida. Digamos que tuvo una influencia española muy grande. Los americanos consideran que a sus padres fundadores, pues a los emigrantes que llegaron en el Mayflower. Y de alguna forma, pues la raíz de esa nación puede considerarse que está ahí. Lo que ocurre es que cuando estos señores, estos emigrantes, llegaron a la costa este, es que hacía cien y pico años que ya estaban los españoles. Le cuento una anécdota. Yo estuve viviendo una temporada en Texas. Entonces allí coincidí en una empresa con un colega que se llamaba John López. Estadounidense, descendiente de los españoles que colonizaron Texas hace siglos y que no hablaba ni patata de español. Y él decía en su inglés con acento texano, estos anglos son unos advenedizos. Y tenía razón. Pues sí, así es. España tuvo una presencia física real en Florida, en el sur de Texas, en Nuevo México, en Arizona, en California y ya más ocasional más al norte. Pero vamos, ahí quedaron poblaciones. Primero eran presidios que no eran cárceles, sino los fuertes o los puestos militares. Entonces esos fuertes solían nacer ciudades y poblaciones. También había misiones, había haciendas. Entonces, claro, cuando llegaron los americanos allí, por más que digan que aquello era tierra de nadie, aquello no era tan salvaje, estaba explorado y estaba colonizado y en gran medida civilizado. Hace poco liberaron, bueno hace poco, hace un año y pico creo recordar, liberaron en la oficina del censo de los Estados Unidos los facsímiles del censo de 1940, creo recordar. Y entré por curiosidad a ver los censos de las reservas indias. Curiosísimo, porque los indios, llegaba ahí el funcionario del censo americano, empezaba a apuntar los nombres y eran todos nombres españoles. Enrique, Juan, José, porque eran tribus indias que con los españoles vivían allí tranquilamente, tenían tierras, eran libres. Luego ya llegaron los anglos y los encerraron en reservas. En esta revista, nuestra intención es distribuirla en Estados Unidos, donde por cierto se está haciendo bastante más rápido que en España, pues hemos tenido que... ¿Por qué se está haciendo más rápido? Pues porque tenemos compañeros que han conseguido subvenciones de una gran empresa, entonces se han impreso allí ya 3.400 ejemplares que se están distribuyendo gratuitamente y además, o sea, por ejemplo, un colegio, pues 500 ejemplares. Se están distribuyendo desde Luisiana, pues que sea Florida, que sea Oregón, que sea California. Es decir, que entre las descargas por internet y este tipo de, digamos, de publicaciones en papel, pues creemos que estamos teniendo bastante eco. Aparte que luego, si alguien quiere imprimírselo, y lo paga ella, le personalizamos la segunda cubierta y le damos el arte final gratuitamente y luego que lo distribuya. Hay otras asociaciones que también intentan, desde otros puntos de vista, quizá más políticos, menos culturales, pero que intenten también poner en valor esa relación entre España y Estados Unidos, por ejemplo, el Hispanic Council. Sí, eso son think tanks, más que asociaciones. Sí, un think tank. Si está Hispanic Legas y también hay gente que sí, o sea, yo creo que aquí en Madrid está, por ejemplo, también de New York University, así que hay gente que… ¿Y ese tipo de think tanks o asociaciones o iniciativas, les están ayudando también a distribuir esto? Digamos que estamos negociando. Ah, muy bien. Esperamos llegar a cuantos. Hay que llegar a sinergias, hay que aprovechar todo lo que se pueda. Bueno, comentaba yo antes de empezar la entrevista con don Francisco que lo que tiene este informe son una cantidad de datos tan brutal que de aquí saldrían, pues no sé, 160 películas de cine si el mundo del cine español se dedicará a coger la temática histórica y sacar todo lo que hay de emocionante, de aventurero, de heroico, de maravilloso, porque es que realmente nuestra historia es para quedarse asombrado. Estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que fueron las curiosísimas hazañas de exploradores de todo el sur de Estados Unidos que algunos se recorrió miles de kilómetros a pie, cayó cautivo de los indios, le esclavizaron, logró escaparse y al final logró llegar a tierra española. Es que daría para un montón de series de Netflix si uno se empeñara, ¿no? Pues sí. Y esto es una cosa que, bueno, pues mientras las productoras y los políticos no apoyan este tipo de actividades, pues es una historia que tenemos que intentar salvarla por la sociedad civil, porque es que si no se pierde. ¿No han tenido aproximaciones por nadie que se dedique al mundo de la ficción cinematográfica todavía? Hay asociaciones afines y hay una de ellas que está la Asociación Bernardo de Galvez, que tiene bastante avanzado un proyecto. Hombre. Además, un proyecto profesional, o sea, no... No me diga que vamos a tener una película en condiciones sobre Bernardo de Galvez. Pues ojalá sí, ojalá sí. Desde luego, la gente que lo lleva, les conozco y me merecen mucha confianza. O sea, son historiadores muy reputados, gente del mundo de la comunicación, tienen ya el script, o sea, que hay... Ojalá, ojalá que eso salga adelante, ¿no? Porque además el gran problema que hay con todas las producciones es que yo no sé por qué termina siempre teniendo un tufo negro legendario que echa para atrás. De hecho, una anécdota. Hace unos meses, o queda más, pues echaron en la 2 un documental de una hora sobre la primera circunnavegación. Y una de las personas que había estado asesorando era un ingeniero, Tomás Mazón, que tiene una web muy premiada que se llama rutercano.com. Y entonces le llamé. Oye, ¿cómo habéis conseguido que ese documental sea objetivo, sin nada tendencioso, nada oscurantista? Y me dice, pues no veas, otro historiador y yo, el trabajo que hemos tenido que hacer para parar los pies al director y que no se nos fuera el guión de las manos. Entonces, claro, y de todas las producciones que han hecho, pues sobre la primera circunnavegación te encuentras que solo una, luchando a capa y a espada, ha conseguido salir. Iba a decir, bien, seria. Es que con la primera circunnavegación nos encontramos con el esperpento de que el propio gobierno español, en lugar de tratar de aprovechar el centenario como se pudiera, resulta que se pone a invitar a Portugal a celebrarlo conjuntamente, pero si Portugal intentó que no circunnavegáramos el globo, por el amor de Dios. Sí, pero bueno, como Magallanes era portugués. De todas formas, el problema no es tanto la política en ese sentido, bueno, se puede hacer un poco de tripas corazón y llevarse bien con Portugal, pero el problema es que hubo montones de actividades, pero luego no tuvieron repercusión. Yo me había gustado durante los tres años de la primera circunnavegación, he estado participando en unas tertulias que organizaba el Instituto Cervantes de Manila. Entonces, juntaba gente de un montón de países y cada sábado, o era cada 15 días, pues un experto de un tema, pues hablaba, que si de construcción naval, que si alimentación, que si de sanidad, que si de geografía, que si... Entonces, claro, te das cuenta de que es que al final solo somos unos pocos. A pesar de la Armada, por ejemplo, ha hecho muchísimas actividades, han publicado muchos libros, pero no han tenido repercusión. Entonces, nosotros con esta revista lo que estamos intentando es justo eso, tener repercusión. Es decir, regalarlas, salir en medios. Pues muchísimas felicitaciones por todo el trabajo que hace la Asociación Cultural. Felicidades por este excelente informe, las raíces hispanas de los Estados Unidos. Recordar simplemente a la audiencia que se pueden descargar gratuitamente el PDF en héroesdecavite.es, que es la web de la asociación. Y ahí también pueden ver el acceso a su canal YouTube, donde pueden ver todas las charlas, 400 ya, que llevan en cuatro años. Pueden hacerse socios de la asociación, simpatizantes, pueden contribuir. Y si quieren echar una mano a que rescatemos nuestra historia, pues ya saben, tienen un camino más para hacerlo. Don Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades por la labor que hacen. Y nada, pues lo que ustedes quieran, estoy a su disposición. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de dar a conocer una actividad que no pretende, sino reivindicar nuestra historia, darla a conocer. Venga, ustedes no se me vayan, porque todavía nos queda la segunda entrevista del día. Antes de hacer la pausa publicitaria, pues una recomendación publicitaria. El Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, está en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Y está enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar. Y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubra el Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Gracias don Francisco y hasta la siguiente. Y ustedes, ahora volvemos. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en ParafarmaciaMundoNatural.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya.